De su prima, yo también tengo el Hades Haciéndole a la, a la, a la... A la Chepina Peralta 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 Más que presidenta quiere entrar a Masterchef Se parece más a la chepina Peralta Se parece más a la chepina Peralta Oye, porque trae su cuenta de que no, yo vendía gelatina, si hacía tamales Traigo pinche refrigerador En las actividades privadas Ponte a jalar chaval, que ahora digo La verdad, yo nomás por divertirme Pero eso, pues lo único que genera Es que la, la ventaja Se, pues sea mayor Porque mientras una, o sea De la fiesta y de la cruda Toma la barbona, aquí vemos todo Aquí vemos todo Y empinamos a los que tengamos que empinar Bienvenidos mexicanos A una videoinformación más De su canal, Legión Política Yo soy su amigo Alberto Amud Y ahora sí que veremos cómo El famoso comediante Borrego Navas Simplemente hace pedazos a Xochirigalves Mencionando muchas cosas Sus grandes virtudes Es la cual es hacerse víctima De lo que ella produce De lo que ella provoca Pero lo más lamentable Y que sí menciona Es que molesta de la Xochirigal La parte de que obviamente Busca representar y regresar A lo que representa El Frente Opositor Como periodistas hispanistas Que recen al poder Recuperar sus privilegios Y joder, obviamente a los mexicanos Pero además La falsa mentira O lo falso que se vende Recordemos que ella se vende Como una persona humilde Y la hemos visto con ropa Sacos de hasta 100 mil pesos Y piles de 50 mil pesos Y ninguno Ninguno es de manera tradicional Los manda a pedir de Francia Y muchísimas cosas más Lo último que es o no Es que resulta que vimos Su flamante cocina Donde cuesta más que un coche Imagínense Tiene invertido más de 500 mil pesos Medio millón de pesos Solamente en su cocina Y es eso Lo que molesta Lo que enoja Y sobre todo que indigna Que habiendo gente Que sí realmente Que la carece Se trata de vender Con una imagen En la cual no es Y por eso Sabemos que es una falsa Una verdadera Más bien mentirosa Pero bueno Vamos a escucharlo Amigos y amigas Al parecer sería La última cápsula Que le hicieron A la Xochitl Galvez Seguro no la va a tener Muy feliz esto Pero simplemente La exhibe De cuerpo completo Vamos a verlo Y ahorita lo platicamos Anden chinga 60% de ventaja En todas En todas las encuestas Que si la de aquí La de allá La de Fumfa La de estos Las del otro La ventaja está enorme 60, 22 por ahí Y luego como el otro Pendejo se fue Y entonces quedó el fantasma Se van sumando Todos aquellos Que están viendo Que está haciendo su chamba Porque ¿Qué pasa? No porque yo diga Que son chiles y pisapas Pero en realidad ¿Qué es? O sea, sí es Pero no lo dije yo Pero cada vez que se presenta Le hace a la jalada Y la doctora La verdad es que sí Ya mira Ya vimos como los kilómetros Que están recorriendo A donde los lugares De la república mexicana Y lo más importante Es el contenido De sus plantitas La doctora es como mi prima Ya tiene un chorro De kilómetros recorridos Pero no solo eso Lo importante es que Llega a los lugares Y entonces sí le explica A la banda Sí le explica a la gente Cómo va a estar eso De la construcción Del segundo piso De la 4T En lo que la doctora Está en chinga Porque fíjate Este video Ayer estuvo En la delegación En la RAM Ahí donde robaba Yo el chavito Gustavo Amadero Gustavo Amadero Tuvo muchísima gente Mucho harta gente Hartísima gente Y la otra Y entonces Trabajando Mientras que el otro lado Me encontré un video ¿De quién? De su prima Yo también tengo Haciéndole A la A la A la A la Chepina Peralta A la cocina y todo A mí se me hace Más que presidenta Quiere entrar a Masterchef Se parece más A la Chep Fornica Oye Porque trae su cuenta De que no Yo vendía gelatina Si hacía tamales Traigo pinche refrigerador Tiene un refrigerador Que cuesta Lo que cuesta El enganche de un coche No lo digo yo Pon la imagen Tú Si me estimas Pon la Ahí está el refrigerador Ve lo que cuesta el refrigerador No No Vete 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 Ve el horno Güey ya lo quisiera El globo Para hacer sus pasteles Güey Güey cuesta una feña Te digo yo Te digo yo Porque yo sé De cocina Ese pinche Uno ya lo quisiera La cocina No sé Del caballo Vallo No sé Caballo Vallo Se le salió La edad bien cañón Ah si verdad Caballo Vallo Como el otro día Como el otro día Como el otro día Que dije que era Reino Aventura Pero bueno Y entonces Oye Ahí se le fue O sea Se le salió Lo fifí Hoy les voy a enseñar A hacer Lo que en mi cena De navidad Es el favorito De toda la familia La tarta de cerezas Por más que quieras Decir No yo soy humilde Vende a gelatina Si ves que Güey Tiene contratos Millonarios Desde antaño No el presidente Dijo también Todo lo que se ganó Con los contratos Que tenía Y dice No bueno Pues si son bien habidos Si Si Pero no le hagas A la mamada Y ponte a chambear Porque Ya ya no Se está poniendo agresivo Aliviar Y se pone gordita También No es gordita Está muy cerca No le digas así Entonces Si me divirtió Si me divirtió mucho Porque dice No va a ser Va a ser actividades Privadas Chega Ponte a jalar Chaval Que ahora digo La verdad Yo nomás por divertirme Pero eso Pues lo único que genera Es que La ventaja Sea mayor Porque mientras una O sea Yo con la ventaja Que tiene en la encuesta De la doctora Yo diría Oye un break Tantito No voy a echar hueva Tantito No al fin Güey no me van a alcanzar Ni aunque fueran Las votaciones presidenciales En dos años Sin embargo Puta trae Ya oye Ya me contaron Que mira trae Pero a soleado A todo el mundo Y que a ver Dónde está el mateo Y que aquí a donde Y que ya tienes hambre Pues come aire Porque de aquí vamos para acá Y vamos para allá Es lo que le pasa al primo Que no come ¿Cuál es? Aspiraciones de red Y luego esto pensando Que nadie va a ver su video Porque son épocas de sembrinas De la fiesta y de la cruda Toma la barbona Aquí vemos todo Aquí vemos todo Y empinamos A los que tengamos que empinar Que si hay candidatos De movimiento Es una incógnita Ya ven que pusieron De candidata Ahí a A la ¿Cómo se llama? Presidenta municipal de Monterrey A la esposa del Samuelito Se le van a acabar los délis Fofofoso Porque de modo que cambia el look Oiga ¿Puedo hacer un anuncio? Es que ando vendiendo ahorita Este Ya boletos para la mexicana Y yo ya Luego luego ¿Saben qué? Fue el primer vuelo Este Yo pues Les digo porque yo vivo ahí Ahí cercas Oye El aeropuerto Tengo que decirlo Fui al aeropuerto Este Felipe Ángeles Está Hermoso Hay un museo ¿Sabes que hay un museo de la aviación? No ¿No? Pues está toda la historia De la fuerza aérea pero ya vi los precios, ya voy a viajar oye, espérate, ve al museo hoy es 26 no, ayer fue el primer vuelo de Mexicana que salió de ahí y fue al aeropuerto de Tulum ahí viajó, el primer vuelo de Mexicana que salió del aeropuerto del Alfa, y hay un museo hay un hotel con 65 habitaciones que no tiene abuela, que tiene un buffet buenísimo de 100 baros, y hay chilaquiles huevitos, bueno, es otro tema, pero vayan al aeropuerto oye, el Alfa además no paga tu entonces por eso los vuelos son más baratos, porque yo no entendía por qué un vuelo, ahorita sí pero yo no entendía por qué un vuelo tampoco, ¿qué dice aquí, pilotos? ya, ya, niño, no peleen, no peleen, no peleen, tranquilos por favor, vayan, vayan a este a ese aeropuerto y viajen al Mexicana esta aerolínea, que ayer inició su primer vuelo comercial y va a estar a toda madre, porque este lo va a operar el ejército, y entonces ahí no se van a chingar nada, y estoy seguro que para como todos los militares no van a salir ni tarde, que si ya se chingó mi maleta, que si ya me hicieron un ojo de peso nada, así que vamos a consumir lo nuestro y empiecen a buscar vuelos de Mexicana porque van a tener unas tarifas que te mueres, chavo te mueres he dicho, pasado mañana es el año nuevo, termina este año, empieza enero vamos a ver qué sorpresa nos trae, pero nosotros mientras aquí estamos en el, así mira en la línea de guerra, viendo qué pasa, viendo quién tropieza, viendo quién la caga, viendo quién se suma, viendo quién sube, quién baja, quién entra, quién le mete quién se sale, y quién la chupa no, eso no, eso no, pero no estás diciendo me estoy controlando con mi pinche vocabulario pues ya lo escucharon amigos y amigas seguro no va a tener feliz para nada a Xochitl y Galvez que le exhiban como lo que es esa falsa mentira, esa falsa ilusión ese personaje que se inventaron seguro televisos de algunos empresarios donde simplemente no cuajó esperaban, tenían la esperanza de que realmente fuese a levantar, y lo único que está levantando son odio y repudio y repulsión a lo que representa la Xochitl ese personaje que por unas monedas está buscando regresar a todos aquellos que le hicieron un daño irreparable a México, que de lo bueno que la cuarta transformación por eso emergió, y que por eso va a continuar el 2024 hasta 2030, porque es el único gobierno que ha demostrado durante muchísimo tiempo que se puso a trabajar con la gente que más lo necesita lo hizo con programas sociales lo hizo con magnas obras, y eso es lo que realmente le duele a los opositores que ellos pensaron, porque me imagino que los políticos pensaron que eran igual que ellos, y vieron la diferencia no vinieron a robar, simplemente vinieron a trabajar, el presidente López Obrador es un ejemplo a nivel mundial en todos los aspectos económicos, políticos, sociales de salud, entre otros muchos más y ha demostrado que sí se podía trabajar, como siempre dijeron no es que hiciera falta dinero es que sobraban ladrones pero bueno, amigos y amigas ¿qué les pareció el video? si les gustó les invito a suscribirse a su canal de legión política comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los Chayomidios jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más que agradecerles por su tiempo un sobrancísimo espacio y nos vemos en la próxima Chayomidios 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 Gracias.